Pud va, va el truco, Pud va al fondo, la para Pud, la tina, Pud, entre tina, Pud, 42 y medio, Pud con la pelota, Pud, que pasa, le dio a la torre, es jugado de gol, viene la torre, la torre, la torre, es gol, la torre, la torre, centro, es gol, cabezazo, gol, Batistuta, gol, 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 poneme toda la musiquita del Bati muchacho, del Bati gol, del Batistuta, se encontró el genio de la torre con el pinol y del turco a Pud, no sabes lo que hicieron, no sabes lo que ilvanaron, el centro que vino de la torre, la gambeta de Diego, y la cabeza del Bati muchacho, y el Bati gol, y gol de boquita, y de tu boca, y de mi boca, y de bocaza, y que felicidad, y que gol muchachos, y lo canto por mi, y lo canto por la líder, el Bati gol, el Bati maestro del gol, el Bati matador, el Bati boquita, la batimonía, la batimanía de ganar con goles de Batistuta, de la mano del genio de la torre, del pinol y del turco a Pud, el Bati muchacho del Reconquista, Batistuta, Batigol, Batimitre, Batistuta, 43, cosa terminada, boquita, mi boca, 2, River 0.